Y junto a Mariela Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacias NOP, vamos a hablar hoy día en el programa de los antioxidantes y estoy seguro que usted ha escuchado ese término. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Muy bien. Voy a aclarar un poquito que el cuerpo humano, en el tiempo, se va oxidando. Este concepto de te estás poniendo viejo y te estás oxidando no está tan lejos de ser realidad porque daba nuestra vida en el planeta Tierra, rayos solares, toda la radiación, la contaminación, atmosférica y tantos otros factores, como el tema de ir envejeciendo, va haciendo que nos vayamos oxidando, nuestras células se van envejeciendo, en la sangre circulan radicales libres que van deteriorando toda la salud de nuestro cuerpo. Pero la buena noticia es que existen productos en la naturaleza que nos ayudan justamente a combatir esta oxidación y a detener estos radicales libres. Se dice que una dieta mediterránea en general contiene los colores de la naturaleza que nos defienden. Y dentro de eso, obviamente, dice una ensalada de hartos colores. O sea, variados colores. Entre más colores tengas tu ensalada, obviamente más protección vas a tener. Claro. Entonces ahí se habla de los pimentones, qué sé yo, todo lo que sea clorofila, independiente, la betarraga para nosotros, para nosotros. Yo la uso mucho más. Bueno, y también se la recomiendo a mi hijo, porque uno tiene que enseñarle a los niños desde pequeños. A comer sano. Sí, y ya estamos también consumiendo frutas. Claro. Y ya no es con mermelada ni ninguna cosa encima. La fruta tal cual, para que nos acostumbremos, digamos, a tener una dieta saludable. Oye, hoy día nos trajiste cuatro productos que representan justamente esta categoría y esta área. Hay muchos más, pero hoy día nos trajiste cuatro. Sí, ya tiene muchos más elementos, pero quisimos destacar estos de acá, específicamente todo lo que combina la línea de frutos, frutos benéficos, frutos con un poder importante para atrapar estas bandidas, moléculas que se llaman radicales libres. Y que incluso las personas que fuman mucho, están, digamos, adquiriendo en exceso, digamos, y obviamente tienen que contrarrestar algunas. Yo preferiría que dejaran de fumar, pero... Y esa es la idea. Esa es la recomendación más adecuada. Oye, el Maki es un producto que cada vez adquiere más fuerza, se ve más, se escucha más, se comenta más. ¿Cuáles son los beneficios del Maki? Específicamente, el Maki tiene el mayor poder ORAC, que es la capacidad de atrapar una cierta cantidad de radicales libres. O sea, si yo comparo, aquí tenemos una variedad en la mesa, cierto que trajimos el día de hoy, los frutos, que son los que contienen estos colorantes, cierto, o flavonoides, que tienen una coloración que va desde el rojo hasta el violáceo. En el caso del Maki, es el que tiene el mayor poder para atrapar una gran cantidad de radicales libres. Correcto. Se comparan entre sí, entonces, la misma cantidad de gramos de todos los antioxidantes y se mide cuánto esta misma cantidad en gramos atrapa, y el que más atrapa, Maki. El Maki es el que más atrapa. Es un fruto todavía, a pesar de que es un fruto también de nuestra Patagonia. ¿Cómo tomo el Maki? ¿Cómo se consuma el Maki, por ejemplo, en esta presentación que tengo acá? Ajá. Ahí el Maki, idealmente, pueden ser dos cápsulas al día, pero una persona que realmente está preocupada y tiene 60 cápsulas, por lo tanto... La tiene el palme aquí completo. Por lo tanto, con este frasco está... Cubierto el mes. Cubierto el mes, claro. Con agua, simplemente dos veces al día, puede ser mañana y tarde, mañana y tarde, idealmente. Ah, ya. A menos que esta persona practique algún deporte, es cierto, y bueno, ahí obviamente su rendimiento tiene que ser más exigido, su cuerpo se va, su metabolismo va a ser más activo y ahí puede tomarse las dos juntas antes de... Correcto. Para hacer su práctica deportiva. Pero una persona normal, que va a su trabajo, que vuelve, no puede ser yo, una en la mañana y otra en la tarde. No en el día estamos subiendo. Voy a decir los arándanos. ¿Cómo estamos con los arándanos? Uy, bueno, los arándanos, como se conoce, los cranberries, ¿cierto? El rojo y el blueberry, que llegaron a Chile originalmente, pero ya ahora les decimos arándanos y los comemos, los tenemos en la feria también disponible por más tiempo. Acá la ventaja es que está la combinación de ambos y obviamente sabiendo que el cranberry específicamente también actúa en su poder antioxidante y atrapador, incluso para frenar cómo la chirichia coli no se adhiera a la pared del... Una bacteria. ...urinario. Así que es muy indicado como complemento en las infecciones urinarias. Muy conocidos los estudios que hay en relación al cranberry. Sí. Y bueno, si se fijan, esta línea que está acá, viene potenciada con vitamina C. O sea, los productos son orgánicos y adicionalmente vienen con vitamina C, donde estamos de alguna forma complementando un antioxidante más la acción de la vitamina C, que es el antioxidante más antiguo conocido. Exacto. Doble fuerza y de... Doble potencia, entonces, para protección y que puede servir para proteger no solo el deterioro por la edad, doctor, sino también, lógico, las personas que tienen algún... que quieren protegerse a nivel cardíaco. Cardiaco, claro. Una estupenda. Buena combinación. Una muy buena combinación y fácil de usar. Sí. Georgian Beauty también lo que tiene es que se preocupa de que toda su presentación en cápsula también tenga una concentración en que, no más allá de dos cápsulas, haga la dosis diaria. Oye, el goji me encanta. Es tremendo el goji. ¿Podemos hablar de algunos beneficios del goji? Sí, bueno, ese es conocido por la gente en el Himalaya, ¿cierto? Exacto. Origenario de allá, un poquito lejos. Pero sí, con todo el conocimiento que traen en cuanto a la longevidad. Se habla de que el goji es el fruto, digamos, para mantenerse en muy buenas condiciones. Bueno, toda la población de allá del Himalaya en general se veía en muy buenas condiciones y avanzada. ¿Cómo consumimos el goji? ¿Qué indicación tiene? Bueno, el goji ya llegó a Chile en una presentación inclusiva, así como si fueran pasas. Ah, ya. Pero el sabor no es tan agradable. Ah, sí, lo he visto, claro. No es tan agradable. Entonces, para aquellos que están más asociados a usar algo más dulcecito, más agradable, la ideal es en cápsula porque no le siente ese sabor que es un poquito intenso. Sí. Y acá viene con vitamina C, así que reforzamos las dos acciones. También viene suplementado con vitamina C. Sí. Sí. Oye, y la moringa. Esta es otra, una planta maravillosa. Ahí se puede ocupar prácticamente casi todas las partes de la planta. En este caso, nosotros lo que usamos es suena la hoja. ¿La hoja? Sí, la hoja. Y también sus cultivos son orgánicos. Por lo tanto, los productos que nosotros manejamos en lo que es producto específico de Farmacetrop, en Your Youth Beauty, quiere que sea algo diferente y es una moringa orgánica. Orgánica. También, también debo decir, está potenciado con vitamina C. Con vitamina C. Con vitamina C. Sí, correcto. Para reforzar el poder antioxidante. Así que estos antioxidantes no son, digamos, tan simples y hemos cuidado de que esté la porción diaria que requiere el organismo para la protección. La moringa, ¿cómo se toma? ¿El resto de este cómo lo consume? Sí, este en general también se consume en dos diarias. ¿Dos diarias? ¿Y también tiene que ser una mañana, una tarde? Mañana y tarde, sí. Mañana y tarde. Si la jornada es un poquito extensa. Y como le digo, si la persona en general practica algún deporte o algo donde tenga una exigencia superior. Supongamos que tengamos alguna patología y queramos salir y acortar ese periodo de convalescencia, sobre todo cuando estamos hablando en un periodo en el cual todavía estamos en invierno, ¿cierto? Bueno, ahí se puede tomar las dos dosis juntas. Buenísimo. Es la opción. Antioxidante es tema que hemos conversado hoy día de la mano de María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacias. Muchísimas gracias María Elena por estar hoy con nosotros. Y nosotros seguimos con más programa. Hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!